Con la música del Marechisol de Grecia Título de la canción, ¿cómo se llama la canción que nos va a cantar? Mamá Solita Mamá Solita con el aplauso de todos los griegos Cumplió un año mi padre y andaré en el otro lado Mamá Solita mi madre y el hogar abandonado Y no sé cómo avisarles Soy lejos de mi mandado Aunque yo soy muy pequeño Alganzo de sus errores Desde puertas del miedo Sufriendo mil tizadores Ella se pasó al invierno Añorando sus amores A la mujer y al caballo Le estás quedando el olvido El hueco contagia de ruedas Y la mujer y el marido Y algunos de los rodados Y andan pasando de mi voz Y los que avientan por décadas Dan vuelta inmediatamente Abandonando sus viejas Conciando en su buena suerte Y solo se acuerdan de ella Cuando les quede la frente Por eso quiero escribirle A mi padre una cantidad Nada más para decirle Que mi madre es muy bonita Que no vaya a arrepentirse Que no vaya a arrepentirse Por recarla tanto limpiar A la mujer y al caballo Le estás quedando el olvido Le estás quedando el olvido El hueco cambia de dueño Y la mujer y al caballo Y la mujer y al caballo Y algunos del otro lado Te andan pasando de mi voz Te andan pasando de mi voz Bendiga Justin Muchísimas gracias Por estar aquí en Grecia El pueblo de Grecia Te aplaude de esta manera Gracias Justin